Un día el mundo dejaré a la adorada playa iré Llegando al cielo cantaré Cristo mi camino, Dios Cristo mi camino, Dios Paso a paso me llevó Al final de la jornada a los ángeles diré Cristo mi camino, Dios Mi senda aquí enderezó Las sombras negras me quitó Mi corazón él transformó Cristo mi camino, Dios Cristo mi camino, Dios Paso a paso me llevó Al final de la jornada a los ángeles diré Cristo mi camino, Dios Amén 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 Amén